Música Fantasía Número 12 Nombre de la música Aletiar Autor Peritum Esta música es perfecta para darle ese toque energético único a tus proyectos Aletiar Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo Les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario Para usar cualquiera música promocionado por Oroclic Tiene que dar crédito al autor de la música 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 Música